Hola gente linda, bienvenidos a todos a Entrevistas Axon. Gracias por estar del otro lado y hoy quiero brindarte un pedacito más de un rinconcito de Axon Training, la empresa más importante de coaching de habla y pane. Podría decir del mundo entero porque ya las fronteras se están rompiendo y cada vez somos más que se unen a estudiar coaching, a estudiar los posgrados y a conectarse con el coaching. Así que te invito ahora que escuches esta entrevista tan importante. Ella es formadora, es coach, está en Axon y también es una mujer impactante. La vamos a escuchar, le voy a dar la bienvenida a Natalia Rizo. Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, Cari, gracias. Mirá, toda esta introducción me hizo como una cosa así en la panza, ¿viste? Tan impactante. Tal cual, sos una mujer impactante porque ya esa sonrisa que transmitís cada vez que me encuentro con vos en los pasillos de la empresa, la verdad que bueno, impacta, impacta porque mantenés ese reflejo de lo que estás enseñando como formadora. Bueno, qué bueno, gracias por esa evolución. Me gusta, la verdad es que sí, trabajo bastante para adentro, ¿viste? Para poder estar en un centramiento más allá de las cuestiones que se nos presentan siempre, ¿no? Creo que ahí está la clave, en poder gestionar la respuesta que vamos a dar ante esas cosas. Bueno, tómala. Bueno, Natalia, quiero preguntarte, ¿no? ¿El coaching llegó a tu vida? ¿Y qué transformó? Y en principio a mí, en principio a mí, que me llevó tiempo, ¿eh? No voy a decir que fue así ni que sea algo definitivo. Es como estar en un trabajo permanente con, como te decía recién, ¿no? Esto de, bueno, estar como siempre chequeando a ver qué me está pasando que los resultados se están dando de esta manera. En principio eso, y desde ahí yo creo que ahí es donde empecé a notar que algo, por ejemplo, en mis relaciones empezaba a transformarse, bueno, en otros resultados. El hecho de estar mejor, como más equilibrada, podría decir, como sabiendo más hacia dónde, en causar mi energía, eso me fue permitiendo tener mejores resultados. Así es que te puedo decir que lo que transformó es muchísimo en mi vida, empezando por mí. Y hablamos de vos, y ahora vamos a los alumnos, y hablamos de este rol de formadora que tenés en Axon. ¿Cómo lo llevas? Bien, a ver, ¿a qué nivel de profundidad querés que te responda? A lo que sientas, lo que te sale. Mira, para mí, a ver, en principio, ¿cómo lo llevo? Con alegría. Me encanta lo que hago, me encanta, me encanta, me encanta. Y a la vez es un gran desafío, es un gran desafío poder, por un lado, brindarme desde este centramiento, porque, como te digo, se presentan desafíos, cada aula es heterogénea, y es muy lindo poder integrar las diferentes miradas, las diferentes energías. Me enfoco mucho en eso, y eso me lleva a ponerme ahí, con una energía, y bueno, esto, poder optimizar el espacio para que sea productivo, generar espacios de confianza, donde las personas se puedan abrir al aprendizaje, donde sientan que es posible arrojarse ahí a la experiencia. Nosotros trabajamos mucho con prácticas de conversación de coaching, y, a ver, quienes se acercan a estudiar coaching, todos venimos de un paradigma que tiene puesto el enfoque en el resultado, y desde el hecho de señalar el error, y tomar el error como un fracaso, y bueno, y eso opera, ¿no? Eso opera en lo que pasa, y muchas veces está ahí como un obstáculo, ¿no? Con las personas. Claro. Bueno, para poder trascender esos obstáculos es necesario generar un entorno de confianza, y vamos por ahí, ¿no? Brindando un feedback que sea provechoso, y que a la vez sea desde el respeto, ¿no? Y desde el cuidado por el otro, que está aprendiendo en una situación de vulnerabilidad. Seguro. Cuando entras en el aula, esto que me estás comentando, ¿no? Esta conexión con el otro, con el alumno, con el cliente, ¿cuáles son uno de los tips, ¿no? Que usás para, porque hay gente como vos bien dijiste, un poquito desconfiada, o querer ver qué es lo que está pasando en el mundo del coaching, más curiosa, tenés diferentes personalidades, ¿no? Como es la vida misma. ¿Cómo conectás con eso, ¿no? Con esas personas. Y yo creo que desde el cuidado, desde el cuidado y desde el amor. Queriendo que el otro se lleve algo bueno. Y ahora que decís esto de la desconfianza, vos sabés que, digo, opera como en muchos niveles, ¿no? Yo me refería recién a esto de, por ahí las personas tenemos ciertos limitantes en cuanto a nuestras habilidades, ¿no? A lo que podemos, a lo que no podemos. Y eso hace que, bueno, no nos animemos muchas veces. Eso por un lado. Y por otro lado también me encuentro esta otra mirada de desconfianza, podemos decir, a la disciplina, ¿no? Muchos se acercan desde la... Desde el... Como... A ver, ¿qué onda esto del coaching, no? Que parece que está de moda, y lo escucho, pero no sé si comulgo con todo esto que estoy aprendiendo. Y eso también hace como de un obstáculo, ¿no? Nosotros lo llamamos a esto de manera casi, por lo menos para mí, sueña, ¿no? Estos enemigos del aprendizaje. Y que tienen que ver con eso que nos pasa ante la diferencia. Que necesariamente implica tener que corrernos de nuestro propio modo de ver el mundo. De lo que tenemos aceptado como válido, ¿no? Bueno, eso. Todas esas cosas son las que están ahí en un desafío. Y que a la vez me estimulan, porque está bueno. ¿Qué es lo que le da interés? Pues no sabés, ¿no? Sabemos que viene gente de diferentes lugares del mundo, diferentes culturas también, ¿no? Y esto, ¿no? Creencias. Es maravilloso lo que se puede encontrar dentro del aula y hacer esta conexión, ¿no? Entre formador y alumno. Pero para esa conexión vamos a volar alto. Quiero ver qué hay de vos en ese libro preferido de tu infancia, que es Juan Salvador Gaviota. ¿Qué tenés de Juan Salvador Gaviota? ¿Vos sabés qué? Fue tremendo. Yo me quedé pensando mucho sobre lo que, a partir de lo que vos me devolviste en la vez anterior que nos encontramos, que yo nunca había registrado en eso. Para mí, o sea, casi que no lo tenía. Salió. O sea, que yo te comparto que es el libro. Y me di cuenta que yo soy bastante como él, ¿viste? Como que siempre he tenido esa cosa de estar como apartada en un punto, ¿no? Como no comprando lo que todo el mundo dice que hay que hacer. Siempre he sido bastante disruptiva en ese sentido. Mirá. Me quedó como algo, de verdad, que me quedé reflexionándolo. Y bueno, ahora que me preguntás, ¿qué tengo de él? Eso. Que generalmente voy por el lado lateral. No sé si está bien o si está mal. En algunos casos tiene un costo eso. Pero lo sigo eligiendo, ¿eh? Sigo eligiendo y como, por lo menos cuestionándome sobre lo que está impuesto, sobre esas cosas que, en teoría, habría que hacer. En teoría, o bueno, según lo que la cultura o el sistema dice, ¿no? Y ahora para ir cerrando esta nota, vamos a suponer. ¿Tenés ganas de imaginar un poquito? Obvio. Se entregarse con la imaginación y le invitamos a todos, ¿no? Que se imaginen un mundo, el mundo de maravillas del coaching. A ver, en ese mundo que vos vas a crear, tiene que haber un himno nacional. ¿Qué competencia le pones como himno nacional en el país de las maravillas del coaching? Qué buena pregunta. Porque creo que las pondría todas. Las competencias, las competencias que vamos desarrollando como coaches, creo que son habilidades que todo ser humano, mirá desde dónde lo digo, ¿no? Parece soberbio, pero realmente lo creo. Creo que todas ellas, pero la que se me viene así es la escucha, la escucha activa. Yo creo que ahí está la clave para todo lo demás. poder reconocer nuestra escucha previa, ¿no? Esto. Decir, bueno, a ver, mis verdades son mías. Mis verdades son mías. La manera en que yo estoy escuchando, interpretando esto que vos me devolvés, o lo que el entorno me devuelve, tiene que ver conmigo. No son los hechos. Y ahí se abre todo un mundo, ¿no? Desde el respeto. Si tuviera que traer un valor adosado a esa competencia, sería el respeto por la diversidad, ¿no? Yo creo que a partir de esa escucha, desde la apertura que permite la escucha, y si respetamos la mirada del otro y la podemos integrar, bueno, ahí podemos empezar a expandirnos, ¿no? A multiplicarnos con otros sentidos, con lo que los otros nos devuelven. Es maravilloso lo que decís, porque se me viene a la imagen, ¿no? Esto de la visión de Axon, de un coach en cada familia, ¿no? Y armar un país de maravillas del coaching y poner como himno la escucha todas las cosas que se puede cambiar de este mundo, ¿no? El saber escucharnos, el saber escuchar al otro, es fundamental. Me encantó lo que trajiste para el himno. A mí también. No lo había pensado antes, y sí, me parece que sería como un buen componente para el himno y para como esto, lo que podemos aprender como ciudadanos de un país, ¿no? Y poder establecer una postura responsable, ¿no? Bueno, a ver, este es mi juicio, me hago cargo, y voy a hacer lugar al tuyo, a ver cómo podemos compatibilizar ahí. Y eso apertura una acción más efectiva, seguro. Gracias, Natalia, gracias por todo lo que trajiste. Espero que realmente todos los que nos estén escuchando hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo, como vos, supuestamente sí, ¿no? La disfrutaste. Ya estaba hablando por vos, mirá. Bueno, ¿ves? Eso es lo que permite la escucha. Ahí, cuando me reconozco en lo que estoy expresando, esto que, a ver, es mío. ¿Pero qué le pasa al otro? Genial, Cari, ¿ves? Ya está en vos eso. Y sí, lo disfruté y mucho, y te lo agradezco profundamente. No, gracias a vos. Un muy lindo tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar del otro lado, en esta intimidad, como yo digo, de Entrevistas Axon, donde estás vos, el entrevistado, y yo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.